Si pudiera pararte la mano, si pudiera dejarla temblar Si entendiese por qué lo que dije fue tal barbaridad Lo más duro ya no son las heridas, es la triste agonía que queda por amar No sé en qué momento fue que todo esto pasó a ser natural Que me encuentres y quién sabe qué harías, qué castigo caería por intentar vivir